Nos está esperando ya al otro lado del teléfono, de Skype, perdón, Pedro Luis Pedrosa. Buenas noches, don Pedro Luis, ¿cómo está usted? ¿Qué tal, Jesús Ángel? Buenas noches para ti, buenas noches para los contertulios y buenas noches para toda la audiencia de El Mundo al Rojo, a sus órdenes. Pues buenas noches, compañero. Quiero, Pedro Luis, que nos hable, te voy a leer la siguiente noticia, que es el plan del castrismo para conquistar Ecuador y luego tomar Colombia. En una entrevista concedida al medio semana por parte del presidente de Ecuador, Lenín Moreno, el mandatario reveló importantes acusaciones sobre Cuba y su injerencia en la región, específicamente sus planes para Colombia y las elecciones del país vecino. Las declaraciones se dieron a raíz de la información encontrada en archivos de Uriel, máximo guerrillero del Ejército de Liberación Nacional, abatido a finales del año pasado y cuyo historial criminal pasó por secuestros, torturas y ataques terroristas. Quieren formar una tenaza, una pinza, que avance en Venezuela y poder presionar a la hermana República de Colombia, afirmó Lenín al periódico de Vicky Dávila. La información a la que el medio semana tuvo acceso revela un préstamo de 80.000 dólares para las elecciones en Ecuador, concretamente dirigido hacia Andrés Arauz, el candidato presidencial de Rafael Correa. Con respecto a las injerencias del ELN, el presidente denunció que a raíz del secuestro en suelo ecuatoriano y del posterior asesinato en suelo colombiano de los tres periodistas ecuatorianos por parte del grupo terrorista dirigido por alias El Guacho, las autoridades del país habían identificado la actividad de la guerrilla colombiana a lo largo del territorio. La presencia del ELN se hizo evidente en octubre de 2019, cuando se levantó la mesa de negociación de Colombia con esta guerrilla en territorio ecuatoriano. Correístas y guerrilleros urbanos se infiltraron en el paro indígena que tenía por objeto derrocar al gobierno. Don Pedro Luis, Pedrosa, estamos hablando claramente de que en Chile están actuando con violencia suprema los grupos patrocinados por el comunismo internacional y aquí, lógicamente, la dictadura castrochavista pretende fagocitar, colonizar, tanto Colombia como Ecuador. Bueno, el presidente Moreno, que se va a ir lamentablemente sin pena ni gloria porque tuvo la oportunidad de revertir muchas cosas creadas por el correísmo, está un poco atrasado en sus diagnósticos o está empezando a decirlo tarde porque yo publiqué este libro en el año 2016, Así se exportó la revolución, que es mi tesis de ciencias políticas y ahí se explica claramente el avance del foro de Sao Paulo en aquel entonces que con la llegada de Jair Mesías Bolsonaro al poder en Brasil se mudó, o sea, no es que cambió, sino que simplemente mudó su sede a donde está otro de sus acólitos que se llama Andrés Manuel López Obrador en México y ahora se llama el Grupo de Puebla. Pero sí, siempre ha existido un proyecto transnacional, en este caso vamos a hablar de la América Hispana nada más, que ha estado encabezado por Cuba y por Venezuela como principal agente perturbador a expensas de una riqueza petrolera que aún existe. Oiga bien, o sea, en Venezuela se sigue explotando petróleo y al régimen venezolano le interesa más seguir promocionando la franquicia socialista en otras partes del continente que atender las necesidades de los propios venezolanos. Lenín Correa debía estar muy... Perdón, el presidente Lenín, Lenín Moreno, debía estar muy bien informado de esto y debe saber mucho esto muchísimo antes de lo que lo está anunciando porque el presidente Lenín Moreno fue el vicepresidente de Rafael Correa quien aparece en la portada del libro. O sea, este señor, el delincuente este, que eso es lo que es Mashi Rafael, como él se hace llamar en Twitter, fue uno de los principales cómplices de Hugo Chávez en la propagación del modelo del socialismo del siglo XXI en Hispanoamérica. Y hay que aclarar otra cosa, esto fue un experimento de un proyecto aún mayor. O sea, el foro de Sao Paulo, hoy Grupo de Puebla, el socialismo del siglo XXI en Hispanoamérica, es el capítulo Hispanoamérica de un proyecto de dominación aún mucho mayor. Lógicamente, lo que está pasando en Hispanoamérica, y esto ya cambiamos un poquito de tema, quiero que me hables también de lo que está sucediendo en las cárceles de Ecuador, que ha habido prácticamente 78 reos muertos, donde todas las cárceles prácticamente importantes del país se han puesto en rebelión, prácticamente ha habido disturbios en todas, con imágenes brutales, que hemos visto cómo acuchillaban, cómo cortaban cabezas. ¿Qué ha pasado exactamente en Ecuador? Bueno, lo que pasa es que en Ecuador está, el Ecuador está ahorita en medio de una, ahorita no, desde el año pasado, desde finales de 2019, creo, se iniciaron una serie de protestas con el único objetivo de desestabilizar el gobierno de este señor Lenín Moreno, y así allanar el camino a la llegada del acólito, del moped, del títere, de Rafael Correa, para continuar con el tema este que habíamos hablado del socialismo del siglo XXI. Las cárceles en este tipo de regímenes se convierten en los principales centros de crimen. Entonces, no es de extrañar que en las cárceles en Ecuador se esté implementando el mismo sistema criminal que existen en las cárceles en Venezuela. Por lo menos en Venezuela, las bandas criminales que están organizadas en los centros urbanos para ejecutar secuestros, secuestros exprés, microtráfico de drogas y todos los demás crímenes que a ustedes se les puedan ocurrir, son dirigidas desde las cárceles y existe un pacto tácito entre custodios y reos para que los reos hagan lo que les dé la gana dentro de las cárceles. Probablemente en el Ecuador estemos ante una situación en la cual los reos buscan obtener el control del penal para entonces poder dirigir sus actividades delincuenciales desde la cárcel a través del sometimiento de la fuerza del orden público que custodian la cárcel. Y si en definitiva no me creen lo que les estoy diciendo sobre el funcionamiento del sistema penitenciario en Venezuela, busquen en YouTube cualquier video sobre la discoteca Tokio, que es una discoteca que funciona dentro de una cárcel al cual los reos invitan señoritas los fines de semana, entre ellas famosas vedetes que por un monto en dólares asistían a esa discoteca y a esa cárcel a hacer espectáculos. Eso es lo que estamos viendo en Ecuador, sin duda, eso lleva a enfrentamientos internos entre facciones de reos pero lo que probablemente estamos viendo es la instauración de este sistema de control del crimen desde las cárceles y de sometimiento de las fuerzas del orden público que custodian las cárceles. Don Pedro Luis Pedrosa, muchísimas gracias por haber estado en El Mundo al Rojo. Gracias a ustedes, que tengan feliz noche y feliz fin de semana. Igualmente.